Música 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 No me puse, ni me puse, ni me puse en el corazón A migirl John Lagoza, no me puse, ni me puse Vas a por la maulona, tienes tu salvador Me puse, yo digo hecito que tienes que sacar Tú dices, no te puse, no te puse No te puse, no te puse, no te puse Y luego va a mi madre, llevo la culpa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!